en maestrías, en oncología molecular, en medicina, en lo que es inclusive tecnología de salud. Y es muy importante, él nos va a poner en autos con respecto a lo que es la polifarmacia. Y probablemente muchas de las cosas que estamos ahora discutiendo se van a también aclarar. Germán, te dejo en uso de palabras. Buenas noches, colegas. En primer lugar, agradezco al doctor Carrión por la invitación y el comité científico. Lo que voy a presentarles es la organización de información que probablemente ustedes ya han tenido oportunidad de leer y algunos datos nuevos relacionados con adherencia al tratamiento de la hipertensión arterial. Para seleccionar un medicamento antipertensivo, hay muchos factores que van a intervenir o que nosotros tenemos que considerar. A la izquierda pueden ver ustedes la situación clínica de los pacientes, pero también considerar algunos aspectos interesantes como las características demográficas. Aquí, especial cuidado con la edad de los pacientes. A pesar de que nosotros somos una población mestiza, sabemos que hay diferencias raciales estudiadas mejor en otras latitudes. Mirar si es que estamos tratando de hacer aspectos de prevención, si es prevención primaria, prevención secundaria, o si estamos tratando ya de identificar una lesión de órgano blanco, estamos tratando de retrasar la progresión de esta lesión o conseguir una regresión de la misma, que es posible hacerlo con diferentes medicamentos para la presión. En este punto, considerar también aspectos relacionados con el deterioro cognitivo, sobre todo para el caso de los pacientes ancianos. Estos son algunos aspectos básicos para definir adherencia y persistencia. La adherencia es, de manera simple, la proporción en la cual el paciente actúa de acuerdo con el intervalo y dosis del régimen posológico prescrito. Vendría a ser la primera barra celeste de arriba, la segunda barra celeste es un paciente que es totalmente adherente, y la cuarta barra, aquella que tiene espacios entre visitas al médico, estaría relacionada con una adherencia parcial. La persistencia está relacionada con el tiempo, la acumulación de tiempo desde el inicio del medicamento hasta la interrupción del tratamiento. Y en la tercera línea podríamos ver un paciente totalmente persistente, y en la quinta línea un paciente no persistente, es decir, un paciente que abandona el tratamiento y que no continúa en el tiempo. Finalmente existen casos en los cuales el paciente, que es lo más frecuente, no es ni adherente ni persistente. Y la adherencia, de manera muy simple, se puede calcular en función al número de veces de prescripción del medicamento, o sea, nosotros estamos prescribiendo el medicamento cuatro veces al día, y si el paciente lo toma tres veces, estaríamos hablando de una adherencia del 75%, y si obedece las cuatro prescripciones, estaríamos hablando de una adherencia del 100%. Los métodos para la evaluación de la adherencia son variables. Hay métodos que son muy exactos para el cálculo de la misma, y métodos que tienen una exactitud menor. Un factor importante que hay que considerar cuando miramos la adherencia, o cuando tratamos de evaluar la adherencia, es el tema del costo. Porque definitivamente los métodos más modernos, y que tienen una mayor capacidad para medir la adherencia, pues también tienen un costo mayor. Y en caso de métodos invasivos, estamos hablando de la posibilidad de medir el medicamento en fluidos corporales, como puede ser sangre u orina, o en todo caso, inclusive, hacer mediciones de biomarcadores en fluidos corporales. Y los métodos no invasivos van en esta línea, desde los más simples, hacer una entrevista al paciente, tener un diario del paciente, aplicar cuestionarios de adherencia, hacer una revisión del récord de prescripciones, es decir, cuántas veces el paciente ha recogido sus medicamentos, hacer un conteo de píldoras, utilizar algunas medidas especiales, como es el monitoreo electrónico, y en la parte superior, la observación directa de la terapia, que ha sido uno de los puntos claves, por ejemplo, para que un programa del tratamiento de la tuberculosis sea exitoso, la terapia directamente observada, llamada también por sus siglas en inglés DOTS. Esto se puede aplicar también para hipertensión, y de hecho no es muy costosa. ¿Qué se sabe? Las estadísticas sobre adherencia en hipertensión arterial, pues son desalentadoras. La adherencia en promedio a la medicación es menor del 60%. Además de la medicación, el médico suele dar recomendaciones en la interacción con el paciente, y la adherencia a las recomendaciones es menor del 30%. El 50% de pacientes suele abandonar el tratamiento durante el primer año, y de los que cumplen, o sea, de los que continúan, solo la mitad tiene una adherencia de más de 80%. Existen algunas variables importantes que tienen que ver con la adherencia o la adhesión al tratamiento. Una de ellas son los factores socioeconómicos. Los vamos a tratar de desglosar uno a uno. Factores relacionados con el sistema de asistencia en salud. Difícilmente podemos evaluar la adherencia de un paciente si tenemos 8 minutos para interactuar con él. O menos. Factores relacionados con la enfermedad. Factores relacionados con el tratamiento. Y factores relacionados con el paciente. Lo que es claro, y para lo que no hay duda, es que el control de la presión arterial, además de las medidas higiénico-dietéticas, con el empleo de medicamentos, es un método muy económico para reducir de manera prematura la morbilidad y mortalidad cardiovascular. No tiene sentido discutir si es que el tratamiento antihipertensivo impacta o no en ahorro de costos en programas de salud. De hecho, hay mucha información que muestra que un programa sanitario con la elección adecuada de medicamentos que han demostrado eficacia en las poblaciones que se beneficien de ellos, pues, y seguidos adecuadamente en el tiempo, va a condicionar una disminución de costos en los sistemas sanitarios. Aquí incorporaremos ya algunos aspectos que están relacionados con la mejora de la adherencia. Porque la adherencia no es solo un discurso que está relacionado con el lado clínico, sino también con aspectos que tienen que ver con economía de la salud. Y podemos ver aquí cómo hay una disminución en los costos médicos relacionados con hipertensión, pero también relacionados con todas las causas cuando el paciente es más adherente. En la parte inferior podemos ver las adherencias progresivamente y puede verse cómo hay disminución de los costos médicos asociados a hipertensión y costos médicos asociados para todas las causas. Esta es una estadística norteamericana. Pero no hay duda que fomentar la adherencia al tratamiento antihipertensivo va a generar también una reducción en costos médicos. Y ya desde el lado clínico, quitando del lado el tema de costos, muchos de nosotros no tenemos una vinculación directa con aspectos de administración de salud, pero lo que nos importa es encontrar que los pacientes alcancen los objetivos. Entonces esto también se logra cuando el paciente tiene una alta adherencia. Y estamos hablando generalmente de alta adherencia cuando el paciente tiene una adherencia superior o igual al 80%. Si un paciente es altamente adherente, tiene una mayor probabilidad de tener su presión controlada en comparación con una adherencia media y una adherencia baja. Y esto tiene diferencias estadísticamente significativas y es un factor inclusive independiente aspectos que tienen que ver con edad, sexo y otras comorbilidades. Desde el lado de puntos finales cardiovasculares, los pacientes que tienen una mayor adherencia y una mayor persistencia, sean de género masculino, de género femenino, y estamos colocando como un punto de corte de 80% de adherencia y una permanencia en la terapia de 12 meses, o sea, persistencia más de 12 meses, tienen una menor riesgo, una disminución de riesgos significativos desde el punto de vista cardiovasculares, que en estas estadísticas serían mayores en mujeres que en varones. Estos datos también son datos norteamericanos. Y, sin ninguna duda, que también esto tiene impacto desde el punto de vista médico, clínico, pero también de costos hospitalarios, una mejor adherencia al tratamiento antihipertensivo lleva a una disminución en el riesgo de hospitalización. La variable hospitalización es una variable que también impacta mucho porque es un indicador de, sobre todo la tasa de rehospitalización, de cuándo un programa de salud o cuándo una atención en salud es exitosa o no. Y aquí puede verse que, a una mayor adherencia, el riesgo de hospitalización disminuye significativamente desde un 44% hasta un 27%. Pero una variable importante es qué pasa a lo largo del tiempo, porque el paciente lleva su receta en la consulta, pero no sabemos qué pasa con el tiempo. Y la realidad es que, durante el paso del tiempo, las tasas de adherencia y de persistencia disminuyen sustancialmente después de 12 meses. Aquí podemos ver que la adherencia en 12 meses para un paciente hipertenso es de 67% y solamente el 61% pues son persistentes al tratamiento después de 12 meses. Pero esto no es un fenómeno solo de hipertensión, sino también es un fenómeno compartido por otras enfermedades crónicas, como por ejemplo dislipidemia y diabetes. Entonces, el tema de adherencia y persistencia es un tema que tiene que ver con cardiología preventiva, no solamente con hipertensión. Un aspecto importante es evaluar la posibilidad de considerar el número de tabletas que el paciente está recibiendo en el día y el porcentaje de adherencia. Esto es una estadística alemana que mostraba que si el paciente recibía menos número de tabletas tiene más posibilidades de ser adherente al tratamiento. Sin embargo, les voy a presentar a posteriori datos que son contradictorios. Es decir, datos que demuestran que no por el hecho de dar menos cantidad de tabletas en el día se logre una mayor adherencia. Y es que realmente hay muchas claves en la elección en la mejor estrategia para el paciente hipertenso. Por el lado de utilizar combinaciones fijas, es decir, utilizar combinaciones en un solo comprimido de varios componentes, pues tiene como ventajas reducir el número de comprimidos, reducir el número de tomas diarias, facilita la prescripción, generalmente se reduce el gasto, pero esto tendrían ustedes que cotejarlo realmente con los costos de los medicamentos y podría estar asociada con una mejoría del cumplimiento. Podría estar asociada. Sin embargo, también tiene algunos inconvenientes como son la imposibilidad de fraccionar los comprimidos, la rigidez de la dosificación, la dificultad en la aplicación de la cronoterapia de la hipertensión que definitivamente es todo un capítulo aparte en hipertensión donde yo puedo conseguir diferentes resultados dosificando en el tiempo los componentes de los medicamentos antihipertensivos. Los primeros estudios que se hicieron demostraban que había una mayor adherencia al tratamiento al cambiar una combinación fija, o sea, de varios componentes en una sola tableta y una, en comparación con utilizar los componentes por separado con diferencias estadísticamente significativas. Este es un estudio clínico que evaluó casi a 900 pacientes y hubo una mejoría de 27% en aspectos de la adherencia. Otro aspecto importante es el tema de considerar a las guías actuales que cuando el paciente tiene muchos factores de riesgo o inclusive tiene daños de órgano blanco, pues yo voy a tratar de preferir, voy a necesitar varios componentes. Ahora, lo complicado es saber si los componentes los administro de manera independiente o si los administro en una sola toma. Y de hecho, no olvidar la modificación del estilo de vida. Entonces, ahora vamos a ver algunos estudios clínicos que están relacionados con cómo funciona el tema de adherencia y persistencia con el tratamiento combinado. Esto es un meta-análisis de varios estudios que se hicieron en el año 2010 y aquí el resultado del meta-análisis indicaba de que la adherencia era mayor cuando, nótese en la parte inferior hacia dónde se mueve ese diamante, está hacia el lado de mejor cuando se utilizaban combinaciones fijas, es decir, varios comprimidos en una sola tableta. Recuérdese también que este meta-análisis fue hecho en el año 2010 y por esto les hablaba de algunos datos contradictorios con algunos datos más recientes. En este estudio se mostró o en este estudio de estudios se mostró que existió un aumento del 21% del cumplimiento terapéutico con el empleo de combinaciones fijas. Pero esto ha cambiado a lo largo del tiempo. Este es otro estudio clínico interesante porque evalúa 1.348 pacientes de Inglaterra y República Checa que tenían adherencias muy bajas pero cuando uno incrementaba el número de medicamentos esto generaba también que el paciente sea menos adherente. Y se identificaron aquí en estos estudios algunas características clínicas. Pacientes de menor edad, pacientes de género femenino eran las menos adherentes y el número de medicación prescrita también se asociaba a no adherencia sobre todo cuando se utilizaban más de dos comprimidos para el tratamiento de la hipertensión. Y dentro del grupo de antihipertensivos el grupo farmacológico que se asoció a una peor adherencia fue el grupo de los diuréticos. Esto es también del mismo estudio desarrollado en dos países Reino Unido y República Checa y se puede ver aquí que con el número mayor de comprimidos prescritos sobre todo cuando se pasa del umbral de dos existía una adherencia menor. Otro aspecto interesante que tiene este estudio es de que utilizó estos métodos modernos de cálculos de las concentraciones de fármacos en sangre o orina para saber si el paciente estaba o no adhiriéndose al tratamiento para valorar el efecto versus el número de comprimidos. Esto es otro metanálisis también realizado en el 2013 donde se evalúa inclusive el riesgo relativo de la mortalidad total en función a la adherencia antihipertensiva y se ve que el paciente que tiene una buena adherencia tiene menos mortalidad desde el punto de vista cardiovascular. Sin embargo hay algunos aspectos a considerar. Los estudios clínicos en adherencia son muy pocos. Realmente a pocos cardiólogos o médicos les interese el tema de la adherencia. Y esto condiciona de que la evidencia sea contradictoria. Hemos visto estudios donde sí se demuestra que a menor número de tabletas hay una mayor adherencia pero también hay unos estudios más modernos que demuestran que no. Esto es uno de los dos metanálisis más recientes que evalúan el empleo de combinaciones fijas versus el empleo de combinaciones por separado y como resultado de este metaanálisis que incluyó siete estudios y que fue publicado en el año 2016 es uno de los dos más recientes pues no habría diferencia entre combinaciones fijas y combinaciones libres. Entonces desde el punto de vista de si es o no es la evidencia es controvertida en aspectos que tienen que ver con el número de comprimidos de adherencia lo que sí es claro es que independientemente del número de medicamentos que el paciente reciba existen algunas consecuencias de la no adherencia desde el punto de vista de las hospitalizaciones en pacientes hipertensos el 64% de las hospitalizaciones en hipertensos se deben a que no son adherentes al tratamiento prescrito y se han identificado también algunas causas que están asociadas a la no adherencia y aquí es donde todos nosotros podemos influir positivamente para cambiarlas hay algunos aspectos que están relacionados con el médico y aquí yo me atrevería a colocar relacionadas con el médico y agregar la variable con el sistema de salud porque todos nosotros trabajamos en sistemas de salud diferentes y el sistema de salud condiciona que tengamos un tiempo para interactuar con el paciente que a veces nosotros no podemos modificar y finalmente esto lleva a un deterioro de la relación médico-paciente con lo cual el médico tiene poco tiempo para explicarle al paciente la terapia que debe recibir o en todo caso hace una explicación insuficiente o una explicación inadecuada y por otro lado el sistema de salud puede utilizar medicamentos para los cuales el médico no ha sido convocado en la elección de este petitorio de medicamentos y el médico tiene que utilizar lo que hay utiliza medicamentos inapropiados o en todo caso combinaciones inapropiadas desde mi perspectiva muchos aspectos de la no adherencia que están relacionadas con el médico están relacionados con un sistema más grande que está relacionado con el sistema de salud para el cual nosotros trabajamos pero también hay algunos aspectos que están relacionados con el paciente y aquí sí nosotros podemos intervenir en algunos casos se ha visto que aquellos pacientes que tienen un nivel socioeconómico más bajo pues son los menos adherentes probablemente porque tienen también poco grado cultural y porque no hay un sistema de salud que les enseñe la importancia de su enfermedad y de por qué recibir los medicamentos que está recibiendo a veces el médico le prescribe al paciente esquemas terapéuticos complejos que el paciente no puede entender entonces si no los entiende no va a continuar con la terapia y de hecho esos esquemas terapéuticos complejos están relacionados con la toma de múltiples medicamentos hay otros aspectos también importantes que aparecen en ese cuadro en rojo que están relacionados con la falta de motivación de los pacientes o el paciente tiene una depresión no identificada o algún problema de salud mental o tiene muchas comorbilidades desde el punto de vista de la edad y género se identifican se solían identificar que los varones jóvenes eran los pacientes con una peor adherencia al tratamiento sin embargo en el estudio de GUPTA este estudio complejo donde se hace en Gran Bretaña y en República Checa se identificó que las mujeres jóvenes son también poco adherentes la mayoría de información habla de que los varones jóvenes son los peores adherentes pero habría que también prestar atención a las mujeres jóvenes en todo caso y no olvidemos también que los extremos de la vida existen ancianos que pueden tener deterioro cognitivo que no tienen un soporte familiar adecuado y que por tanto pueden también tener factores relacionados con una adherencia pequeña no menos importante es el tema de costos relacionados a atención en salud el paciente como sabemos compra los medicamentos en una farmacia pero también tiene que pagar lo que su seguro no le cubre y a eso se denomina copagos cuando los copagos o los costos de los medicamentos son más elevados el paciente probablemente va a dejar de recibir con más frecuencia el medicamento que el médico le prescribe estamos entrando entonces en un problema un tanto más complejo que ha sido escrito en algunas editoriales que es el viejo dilema del huevo o la gallina y no sabemos realmente si el empleo de muchos comprimidos está asociado a una peor adherencia o es que realmente esos pacientes que son muy poco adherentes tienen que tomar más comprimidos para controlar su hipertensión estamos entrando en un círculo vicioso y no lo no lo podemos saber hasta que no tengamos un diseño de estudio adecuado para concluir unas primeras reflexiones la adherencia al tratamiento además de proporcionar el control de las metas de presión arterial es fundamental para reducir el impacto socioeconómico provocado por las enfermedades cardiovasculares esto es claro adherencia no es un discurso barato es una obligación y tiene un impacto desde el punto de vista económico lo que no queda claro hasta el momento son los efectos benéficos de las combinaciones fijas versus los fármacos por separado podemos ver que la información es escasa hay pocos estudios clínicos los primeros metanálisis decían que si había un efecto entre combinaciones fijas versus combinaciones fármacos por separado pero los dos metanálisis más recientes refutan estos resultados y probablemente esto esté relacionado con el aspecto tres de esta conclusión que la adherencia no se debe solamente a una variable sino debemos buscar todas las variables que están relacionadas con la no adherencia y no solamente considerarlas asociadas con la medicación finalmente aquí unas reflexiones que hacer debemos intervenir en diferentes áreas aspectos que tienen que ver con intervenciones socioeconómicas educación de pacientes con poco acceso a la información analfabetos o que tienen escaso nivel de acceso a la cultura evaluación de las necesidades sociales de manera individual preparar a la familia que es el soporte de las enfermedades de los pacientes intervenir sobre el sistema de atención sanitaria capacitar a los trabajadores de salud este es un aspecto importante hipertensión es algo que la mayoría de médicos se atreven a tratar pero que realmente es tratar a pacientes hipertensos es muy complejo no es tan sencillo como prescribir un medicamento hay un medicamento especial para cada paciente especial que tiene una condición especial y que tiene una edad especial también y hay intervenciones relacionadas con el tratamiento que tienen que ver con monitorizar adecuadamente las dosis con el método que se pueda utilizar que pasa por una buena relación médico-paciente cuando el sistema lo permite evaluar también efectos colaterales porque los efectos colaterales son causas de descontinuación de la medicación sobre todo en pacientes ancianos y evaluar regímenes de tratamiento que sean sencillos y que sean menos complejos algo importante que debemos considerar es de que los tratamientos actuales reducen los eventos cardiovasculares sí, claro que los reducen pero que siempre hay un riesgo que no debemos dejar de lado que es el riesgo residual y realmente cualquier medida que nosotros hagamos para impactar positivamente en la reducción del riesgo residual pues va a ser beneficiosa para los pacientes y considerar también que debemos en nuestras intervenciones expresar empatía evitar discutir con los pacientes trabajar las resistencias que el paciente tenga apoyar el control del paciente de su enfermedad y establecer mecanismos que faciliten el cumplimiento o la adherencia al tratamiento y también la persistencia al tratamiento recuérdese que el paciente hipertenso no es solo hipertenso con lo cual el riesgo de un paciente siempre es global hay muchas condiciones que el paciente tiene diabetes lipidemia entre otras por lo cual siempre va a quedar mucho que hacer y un largo camino todavía por recorrer muchas gracias gracias Germán